Por segundo año consecutivo, atletas provenientes de todo el país se reunieron este domingo para disputar el Campeonato Nacional de Fitness Challenge, una nueva modalidad en el físico-culturismo que tiene como fin demostrar que en esta disciplina se trabaja la resistencia y fuerza, más allá de las poses. El formato de la competencia se dividió en nivel bronce, silver y golden, con un total de seis ejercicios y dos minutos de descanso por intérvalo. Una de las novedades de este campeonato es la elección de un caballero y una señorita para representar a El Salvador en el Campeonato Centroamericano de Fitness Challenge, que se llevará a cabo del 24 al 27 de mayo en Guatemala. Estamos realizando el Campeonato Nacional de Fitness Challenge, una nueva modalidad en el físico-culturismo en la cual demostramos que el físico-culturismo no es solamente hacer poses, sino que también podemos tener fuerza y resistencia para poder hacer ejercicios que habitualmente realizamos en los gimnasios. El Fitness Challenge consiste en seis ejercicios, hacen dos minutos de ejercicio, con dos minutos de descanso, hasta terminar el circuito de los seis ejercicios. Vamos a empezar con la modalidad bronce, luego seguimos con el silver y a finalizar con la golden, que son los ejercicios más difíciles. Y también algo muy novedoso es que vamos a escoger a un caballero y a una señorita para que nos represente ya por primera vez en el Campeonato Centroamericano en esta modalidad. Un evento centroamericano donde El Salvador, toda Centroamérica está a la vanguardia del Fitness Challenge y no dudamos que vamos a hacer la cabeza en ese campeonato. Dentro de las participantes se encuentra Genesis Romero, que con tan solo 12 años de edad es una apasionada por el físico-culturismo y el deporte en general, quien también practica gimnasia y pole dance. Pues fíjese que no me llamó la atención porque estuve viendo unos videos de que me aparecían cosas así. Y yo le dije a mi mamá, este, mamá quiero probar esto, entonces me dijo, vamos a probar entonces. Y le dije, gracias mamá. Es gimnasia, este, pole artístico, este, aéreos como telas, lira, este, ballet, de todo tipo. Tras finalizar su participación donde quedó en segundo lugar después de realizar un total de 322 repeticiones, Genesis dejó un mensaje para todas las personas que desean practicar físico-culturismo. Sí, este, de que hay muchos, muchos que quisieran intentarlo, hay que aprovechar las oportunidades, entonces hay que practicar todos los días para seguirlo haciendo bien a cada competencia. Esta es la primera ocasión que la Federación de Físico-Culturismo rompe récord con el número de asistentes al registrar 55 participantes en el Campeonato Nacional de Fitness Challenge. Con imágenes y edición de Rodrigo Cepeda, informó para Más Deportes, Rebeca Martínez.